Como parte de las acciones emprendidas para fortalecer la prevención de COVID-19, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coepris, desarrolló este fin de semana un operativo para constatar la aplicación de protocolos sanitarios en establecimientos comerciales y de servicios en el municipio de Los Cabos. Esta labor se llevó a cabo junto con personal de instituciones municipales como Inspección Fiscal, Protección Civil y la Dirección de Salud, a fin de corroborar que las empresas preserven las disposiciones para reducir riesgos de contagio al interior de sus instalaciones, como es el aforo del 80%, el uso correcto de cubrebocas y la disponibilidad de insumos para la correcta desinfección de manos. Así lo destacó el doctor José Manuel Larumbe, titular de Coepris en Baja California Sur. Este operativo fue de fomento, fue visitar establecimientos de playa, restaurantes, negocios que están alrededor, haciendo la invitación de que a pesar que estamos ya en esta nueva normalidad, seguir con los protocolos de salud. ¿Cuáles son ellos? El filtro sanitario, donde debe estar una persona responsable en el uso correcto de cubrebocas. Si están en la mesa, pueden estar sin cubrebocas porque van a ingerir alimentos, pero si se levantan al baño o a la salida, tienen que usar cubrebocas. El antibacterial, en la entrada, diferentes puntos del establecimiento. Respetar aforo, respetar siempre los cuidados que tienen que tener tanto el personal como la gente que está de visitante. Vamos a ir con estos operativos. Se trabaja para trabajar en equipo, tanto con las empresas como los usuarios que también pueden poner una denuncia en la página de Coepris VCS, que con mucho gusto le damos seguimiento. José Manuel Arumbe destacó que los aspectos que prevén los protocolos sanitarios, destaca también la exhibición de letreros con las recomendaciones sobre guardar la distancia que indiquen el foro vigente, la desinfección continua de superficies y objetos de uso común, priorizar la utilización de menús digitales, los desechables o mediante el código QR, así como evitar el uso de toallas de tele en el área de baños, entre otros. Gracias. 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 Gracias.